Como parte del programa de mejoramiento de calles, el Gobierno de Pueblo Viejo lleva a cabo la rehabilitación a base de asfalto de diversas arterias del municipio. Entre ellas se encuentran la Avenida Veracruz y la 20 de noviembre de la Congregación Matarredonda. Se trata de uno de los sectores más poblados, al que por cierto los gobiernos anteriores tuvieron en el olvido en materia de obra pública. Todo esto fue anunciado por el alcalde José Luis Cervantes López como parte de una campaña de mejoramiento integral de las principales vialidades de esa localidad que se encuentran en malas condiciones. Cabe destacar que para ello cuenta también con el apoyo del Sindicato de Camioneros de la CTM en la zona norte de Veracruz. En el 10.1 encontraste la noticia.